Ese hombre que va caminando feliz es un hombre de Dios aplicado a aprendiz Él te cura sonriendo, luego sigue barriendo porque es el más humilde y abnegado de sus siervos Ese hombre que tiene la carita morena, dicen que tiene el alma pura, blanca y serena Si te mira te endulza, si te toca te alegra, tiene un pacto con Dios quien lo guía y alimenta Su nombre es Martín, Martín de Porres y no le gusta que le den palmas de honores Su nombre es Martín, Martín de Dios, su ejemplo lo llevo grabado en mi mente y en mi corazón Gracias por ver el video